Pobre flor, duele el olvido, se dejó su jardinero, batida por el pantero, piel de esperanza y color, su pureza y su hermosura, para siempre la perdiste. Ya no eres lo que fuiste, nada te crezcas de flor, ya no viene el pipa flor, como en tus horas de amores, para mirar los primores, que la natura te dio, de la misma mariposa, que tanto te acariciaba, la que tanto te adoraba, para siempre te perdió. Ya no brillan los encantos de tu gala, ya sin hermosura, ya no tiene la frescura, que ayer la vi la cedió, creciendo sin primores, sin calca y sin esencia. Ya no alarga mi existencia, o ya todo te perdió.